Tu siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el hastío y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedan escondoros Se desapareció Y solo quedan escondoros No te quedan en este amor Escondoros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Que queda de este amor Escondoros Si todo era vidrio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor No te quedan escondoros Enseñor Sólo se desapareció Se desapareció No te quedan escondoros No te quedan escondoros No te quedan escondoros Hijo Es todo lo que queda de este amor Es compás Lo digo con dolor, lo digo con asombro Es compás Es difícil aceptarlo después de tanto que te quería Es compás Tanto, tanto, me hizo pensar que era fantasía Es compás Y no, que no, 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 que no pasó vida mía Es compás Ahora mi cama de noche está vacía Escombras Así como llegó nuestro amor desapareció Escombras Y es que llegó el hacía y todo, todo lo acabó Escombras Víjate en magia ¿Y por qué tanto escombros? ¡Suscríbete al canal!